Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir En él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir Ten fe y verás que un día tu vida cambia de color Por mucho que ahora sufra el alma si no pierdes la calma Podrás encontrar el amor Oh, ese reloj... Agua, fiestas... Ya te he oído, dices, vamos, levanta... Es hora de empezar a trabajar También el reloj me da órdenes Pero hay algo que nadie me puede prohibir Que deje de soñar Y quizás algún día... Por fin llegará el amor La-la-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la-la-la-la... ¡Gracias! La vida va a dar a mí Por mucho que ahora sufra el alma Si no pierdes la calma Podrás encontrar el amor ¡Vamos, corre, grande, prisa! ¡Hay que decirle a Cilicienta que hay un ratón nuevo en la casa!